¿Qué es el Centro de Estudios de Alimentos Procesados? Bueno, el Centro de Estudios de Alimentos Procesados se creó para cumplir dos objetivos fundamentales. Crear capacidades de investigación en materia de agroindustria para los alimentos procesados hortofrutícolas. Pero hay una cantidad importante de productos que podrían tener una utilización secundaria, de manera tal de darle un valor agregado a esas producciones. Y por otro lado, atraer capital humano avanzado a la región que pueda soportar las investigaciones, el desarrollo de tecnología y la innovación en materia de alimentos procesados para la agroindustria regional. La oportunidad de vender productos chilenos de mayor valor agregado la tenemos porque el mercado afuera, el mercado en el mundo es gigantesco. Tienen ya un centro de investigación que los ayuda con el tema de la innovación y tienen además el apoyo de las empresas, por lo tanto el empresariado está involucrado en el tema. La séptima región del Mable por sí ya es una potencia alimentaria. Estamos hablando de que somos principales productores de manzanas. Estamos casi ahí rayando con la cereza y con el kiwi en comparación a la sexta región y otras regiones. La creación del Centro de Alimentos Procesados vinculó a tres instituciones de investigación regionales, como son el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA, que tiene su asiento en el Centro Regional de Investigación Rayguén de la Comuna de Villalegre, además de la Universidad de Talca, que tiene sus sedes en Talca y en la ciudad de Curicó, y la Universidad Católica de Maule, que también tiene sus sedes en Talca y en Curicó. Es la oportunidad que tenemos nosotros, a diferencia de otras regiones, de poder generar, digamos, una nueva industria incluso. Una de las principales fortalezas que tiene el centro es el capital humano y dentro de ello hemos atraído a Nuevo Capital, que son investigadores contratados recientemente, un tercio de ellos con grado de doctor, otro tercio con grado de magíster, para apoyar cada una de las tres líneas de investigación del centro. Adicionalmente, contamos con el apoyo de 19 investigadores asociados, que pertenecen a las tres instituciones de investigación antes mencionadas. Tenemos que salir de afuera. Ahora podemos salir con más valor agregado, generar más empleo, es la forma de derrotar la pobreza. Y eso tiene una alta trascendencia desde el punto de vista regional, porque significa mejor desarrollo del sector productivo. Y estamos desarrollando instrumentos que van en esa línea, en la línea de la innovación, en la línea del valor agregado. Y eso, a su vez, traiga un beneficio económico desde el punto de vista del productor, como en lo que significa proceso y ese tipo de cosas que generarían empleo y otro tipo de actividades. Esta es una oportunidad para que las empresas incorporen la I más D dentro de sus procesos habituales, de manera de poder mejorar, optimizar sus procesos industriales, de manera de ser más competitivos en el mercado nacional e internacional. Y a través de la línea de la línea de las interpretacionesmerce. Gracias por ver el video.